De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos con esta cruz sabiendo lo que significa Ayer la celebramos, la veneramos Lo que tenemos que hacer es todos los días Bueno, pero ayer en forma especial nos acordamos De por qué, ¿no es cierto? Ahí cuando al vino haciendo el recuerdo De su mamá que descubrió Donde estaba la verdadera cruz De Jesús Y tú dirás, ¿y cómo? Bueno, dice que ya habían dos cruces Donde encontró el lugar Y bueno, ¿cómo saber cuál de las dos cruces es el Señor? Era la que tuvo el Señor Bueno, y No me acuerdo exactamente cuál fue el milagro Pero una persona enferma con las dos cruces Una se sanó y la otra no Entonces ahí el poder de sanación De la cruz Él vino a sanarnos Él vino a liberarnos Así que ese hermano, hermano querido ¿Ya? Y esa es lo que celebramos ayer Y ojalá como decía O sea, todos los días Estamos todos los días Bendecido día Bendecida tarde Bendecida noche Porque tu vida está bendecida Y si tu vida está bendecida ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Efecto dominó Si yo estoy bendecida Bendigo al del lado Al del lado Al del lado Y mirá que sería este mundo Y por último tu familia Por último el lugar donde tú vives Donde tú trabajas Si fuera el primer enlabón El primer dominó Llega Y va Tras mis dientes ¿Utópico? No Y real Tampoco De ser a suya Tampoco Son del Señor En el Señor Sí lo podemos Y con Él Nada es imposible Pero si tu parte Diciendo que es lecera Que no Que lo va a ver Lógicamente Que ya partiste Haciendo todo eso negativo Y es muy probable Que sea así Porque tú estás Uno dice Tira buenas o malas bendiciones Momentos Buenos O momentos malos Van dependiendo También como veíamos Vamos a ver un poquito Hoy día Según la lectura Nuestro interior Bueno Y veamos Que nos dice Esta palabra Que estamos viendo Del Espíritu Santo Este Espíritu Santo Que nos ilumina Nos guía Y vamos viendo Cómo el Señor Nos fue preparando Cómo fue anunciando Que este Espíritu Santo Nos dio a abrir La mente Para llegar al corazón Con su palabra Así que veamos Hoy día Vamos a ver Hoy día Volvemos a tomar Un poquito Efecios Que tomábamos El mes pasado Y van saliendo También Ojalá Que de repente Uno dice Pero si esto ya me salió ayer Pero si ¿Cuándo? Recién Pero si yo Incluso uno de repente Tiene Nosotros tenemos Textos bíblicos Para la mesa El almuerzo Y dice Pero si esto no salió ayer Pero si esto no salió aquí Mira Alguien está predicando lo mismo Bueno Seña que Uno tiene que decir Ojo bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Que el señor no está repitiendo lo mismo Y yo estoy tratando de callarlo Yo estoy diciendo ¿Para qué no leo otra cosa? Si ella me lo dijo Y que lo está diciendo Me lo está diciendo Es porque Hay algo que todavía no entendemos Que todavía estamos cerrados Todavía está mi yo Estoy mandando yo Y mira lo que nos dice En Efecios 4 3 Preocúpense de conservar Mediante el vínculo de la paz La unidad Que es el fruto del espíritu Palabras La unidad Conservarlo Procúrense Preocúpense Preocúpate Así como me preocupo De peinarme Me preocupo De ponerme una cremita Me preocupo De comer Me preocupo De andar bien Bueno Perfecto Ya lo vimos El otro día Y lo vamos a seguir viendo Es muy bueno Que nos preocupemos Del físico De nuestro exterior Andamos preocupado Andamos preocupados Andamos preocupados Muy bien Pero ¿Por qué no hace eso mismo Con esa preocupación interior? Con esa preocupación Que aquí nos está diciendo La palabra Conservar Mediante el vínculo De la paz La unidad ¿Qué hacemos hoy día? Está la paz Está la unidad Desgraciadamente No hermano Hermano querido Vemos violencia Vemos división Y a veces tú y yo También somos ese instrumento Así que cuando vemos Un problema O vemos a alguien Que está hablando De algo Nos metemos Y escuchamos Para así Claro Y seguir destruyendo Así que Digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A ser un Un instrumento De unidad Y de paz Y no de división Y discordia Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda La tierra ¿Quién será El Hijo De Dios El esperado Por todos ¿Cuándo vendrá El salvador El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Que el carpintero Esperó Durante años Y años Del padre Del padre Oír la voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento 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 Galilea Besa Al Hijo De Dios De Dios Despídenos del mundo, ya es el divino Señor Pisa la fría, calzada, sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío, que su alma entera inundó Su gran destino, la vida, su precio sería sangre y dolor Viento de Galilea, besa el Hijo de Dios Despídelo del pueblo, el niño ya creció Viento de Galilea, rumbo al Jordán salió Despídelo del mundo, ya es el divino Señor Despídelo del pueblo, el niño ya creció Viento de Galilea, rumbo al Jordán salió 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 Viento de Galilea, rumbo al Jordán salió